Tiene la palabra la señora diputada Astrid Hummel. Señor Presidente, gracias. El presente proyecto de ley tiene como objeto la creación de un régimen especial que identifica y regula una nueva forma de organización empresarial, las sociedades de beneficio e interés colectivo, BIC. La forma de desarrollar las actividades económicas, la creación de riqueza, como fin último de la actuación de la empresa tradicional, está siendo reemplazada por la necesidad de buscar un desarrollo sostenible, es decir, como lo señala el artículo 41 de la Constitución Nacional, sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Bajo este nuevo paradigma, las empresas han adoptado un concepto de éxito corporativo diferente y privilegian una economía más inclusiva y sustentable. Son conocidas como empresa de triple impacto, puesto que su modelo se basa en tres conceptos, valor económico, mirada social e impacto ambiental. En Argentina, su desarrollo está limitado principalmente porque las formas legales existentes no permiten reflejar adecuadamente el espíritu de su objeto y accionar. Por ello, proponemos a través de este proyecto dar reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, denominadas sociedades de beneficio e interés colectivo, BIC. Y me permito resaltar algunos aspectos que caracterizan a estas sociedades. Buscar un beneficio económico y al mismo tiempo generar un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Determinar de forma precisa cuál es el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar. Como también los administradores deberán tomar en cuenta los intereses a mediano y largo plazo de los actores vinculados al negocio. Como los socios, empleados, consumidores, la comunidad donde opera la empresa y el cuidado del ambiente. Estas sociedades, en un nuevo marco de control y transparencia, confeccionarán un reporte anual, mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo, tendientes al cumplimiento del impacto positivo, social y ambiental. Este balance social será de acceso público y de conocimiento por parte de la comunidad. El proyecto de ley, como dije, tiene como objetivo principal identificar, reconocer y promover a los emprendimientos de impacto positivo, social y ambiental. Señor Presidente, la República Argentina tiene hoy la oportunidad de ser un país pionero en contar con un régimen jurídico innovador, reconociendo las empresas de triple impacto y promoviendo la transformación de la sociedad argentina hacia una nueva economía inclusiva y sustentable. Es por ello que solicito a mis pares que nos acompañen en la votación del proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señora diputada.